Para el BCR, su salud va primero. El BCR le enseña de forma rápida y fácil cómo realizar transacciones bancarias al utilizar sus canales digitales BancoBSR.com y AppBSR Móvil. Ingrese al canal de YouTube del Banco de Costa Rica y encuentre diferentes tutoriales para aprender de manera muy sencilla a realizar sus transacciones más frecuentes. Por su seguridad y la nuestra, utilice los canales digitales del BCR. ¡Quedémonos en casa! ¡Somos el Banco de Costa Rica! ¡Somos el Banco de Costa Rica!